Manny, Manny, Manny Esta noche no voy a poder dormir Me tomé un cucurucho de Manny Cuando la calle sola está No será de mi corazón El manicero entorna su pregón La niña escucha su cantar Llamas desde su barco Manny, Manny, Manny Esta noche no voy a poder dormir Me tomé un cucurucho de Manny Ya llegó el manicero, ya llegó Ay, mira que llegó el manicero Los traigo pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti Ya llegó el manicero, ya llegó La que quiere usarlo Así en el mundo entero, nene Ya llegó el manicero, ya llegó Ah, no Ya llegó el manicero, ya llegó el manicero No sé, no sé, no sé